A un paso de caer y a punto de apagarse la luz de mi mirada Han sido el vencedor, no pude soportar ni el poco peso de mi alma Se enudeció mi voz, el mundo enloqueció que ya no escucha mi garganta Pero estabas tú tomando mi mano para darle calor Tan fuerte y valiente como un rayo de sol Qué suerte tenerte como un ángel guardián Bendita tu mano que me pudo salvar En medio del dolor, era mejor partir pidiendo a Dios que terminara Aquella fue la canción que tanto hizo llorar y que el telón por fin bajara Y cuando oscureció mi fe se me escapó y el corazón me abandonaba Pero estabas tú tomando mi mano para darle calor Tan fuerte y valiente como un rayo de sol Fue suerte tenerte como un ángel guardián Bendita tu mano que me pudo salvar Tomando mi mano para darle calor Tan fuerte y valiente como un rayo de sol Tan fuerte y valiente como un ángel guardián Tan fuerte y valiente como un ángel guardián Bendita tu mano que me pudo salvar Tan fuerte y valiente como un ángel guardián Para darle calor Que me pudo rescatar Eso noигător Tan fuerte y valiente como un ángel guardián Para que vuelva a cantar Falcelos 1 Informalidad 6 Teinistra Apor professionally Gracias.